Si creen que pueden pararme porque no lo intentan a ver que lo que es Son guajeras un traba lengua pero casi ninguno se entiende por eso En este proceso, aparte del puño utilizo los sesos Pasa que comprendan todo lo que preso y quieran batallar con mis versos En este universo, solo se puede respetar el esfuerzo Por eso es que yo puro hueso me esfuerzo y triplé del tope de mi peso No tomo recesos, toda mi vida he buscado el progreso Me han limitado bastante su suerte, he perdido el camino pero eso ni empiezo Zombie, no creo en Cisaguar Vereta ni Brownlee Como tampoco yo creo en el juego, tanto está convirtiéndolo a mi voz en zombie Los que no lo hacen disparan a ovnis, sabiendo que la bala vuelve Y causa una muerte siniestra que ni siquiera de la borgue resuelve Tampoco yo pude creerles a todos los infelices Que dieron consejo despertí de espalda a querer ver que me alcoholice Recuerden que las cicatrices ayudan a que me morice Todas las cosas que me han sucedido para si no olviden a mis raíces Es hora de que canalicen lo que mi alma dice Pa' que se actualicen y pisen el suelo, pesquisen que sus pies se ericen Con esto que hice Yo no soy de esos que tú amas por hacer un rap consciente, indecente, incoherente Delincuente Tampoco tengo fama como la mayoría de esa gente Yo uso mi pasado en el presente y hago un rap potente En compañía de la utilización de mi mente Están más de veinte razones suficientes para escribir en un paper Cierren la boca para que su audio se deleite Y no ensucien sus ropas, mejor tapense el culo con tape ¿Captan? ¿O los hago captar, chuta? Yo soy así, nunca voy a cambiar mi conducta Mucho menos pedirle disculpas sin estar insulta Un hijo de puta que solo cuando no estoy me lanza punta No espero ver que todos mis deseos se cumplan Pero seguiré avanzando así la muerte me interrumpa Los ignorantes me oyen y malinterpretan cada letra Aún no entienden que el infinito es mi meta No me defienden ni libreta, ni vereta Pa' eso tengo unos nudillos destructores de careta Soy, llega, para usted la presencia inmunda Ley de supervivencia en esta ciudad moribunda El que inunda cada parte de tu existencia con el código que diferencia mi desenvolvencia A medida que el tiempo pasa mejor aún quedaría lo que sé por la mitad de lo que ignoro Pues el que se imagina que sabe mucho no observa y termina siendo el sabio Lo que siempre ha sabido a mierda o el cero a la izquierda Que a llamar la atención se dedica Esto es lo que la falta de mentalidad explica El arma que usa la gente es falsa en este milenio Aparte de mentir es transformar la verdad a su convenio Para mí la realidad es un premio La cual uso como arma Y esa arma me hace ser un genio Y no depende de mí Que tú te autorrespetes Depende solo de ti De tu forma de verte Si no hay nada bueno que decir Mejor quédate en silencio Porque en el on the ground diferencio Lo real de tu comercio No depende de mí No depende de mí Que tú te autorrespetes Depende solo de ti De tu forma de verte Si no hay nada bueno que decir Mejor quédate en silencio Porque en el on the ground diferencio Lo real de tu comercio No depende de mí No depende de mí Que tú te autorrespetes Depende solo de ti De tu forma de verte Si no hay nada bueno que decir Mejor quédate en silencio Porque en el on the ground diferencio Lo real de tu comercio 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 Gracias.